mis amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en esta hermosa tienda miren voy entrando aquí a Ross y tienen los bracitos llenos de mercancía para muchachita son pantalones de señorita lo sabemos por la etiqueta en verde son de la marca bambú y los tienen en diferentes tamaños estos salen a 15 dólares son así de la parte de abajo que se me hicieron bien bonitos y luego tienen esta blusita como que es transparente sale a 10 dólares disculpen se mira muy feo por la luz miren este marcas son 17 dólares como les digo todo esto es de señorita ok 11 dólares por esta panty blusa la tienen en diferentes tamaños y miren el suetercito crop top también se me hizo bien bonito el color y el suetercito es marca Johanna y sale a 12 dólares y luego para las que quieren enseñar pero como que no queremos enseñar están estas estas sale a 9 dólares como la ven mis amigas nos animamos le compro una a cada una de ustedes los suetercitos 11 dólares por este este que dice california en un color más clarito sale a 15 dólares esos chorrecitos ya los miramos el otro día salen a 15 y luego tienen estos suetercitos de la marca el hardy que salen a 17 dólares a ver las blusitas en negro son de pito juz es así la tienen en diferentes tamaños y ésta sale a 8 dólares tienen las bolsitas de más alta gama no recuerdo si ya les enseñe esta sale a 50 dólares una calvin super pequeñita correa bien angosta y solamente tiene un compartimento ahí en la parte de arriba michael course que es así ésta sale a 110 dólares cierran la parte de arriba y tienen esta calvin que es en color negro así a ver calvin a cuántos sales ya está rebajada de 55 a sólo 38 dólares es así nada más y que es este corazoncito era de 80 y lo tienen por 28 dólares la marca dice que es michael course miren ahí adentro si dice que es michael course es un corazoncito así cierre así y este tiene una cadenita pero está súper cortita como la ven que raro pero afuera no tienen nada que diga michael course nada miren nada más la etiqueta adentro aquí tienen este otro que es también una bolsita de la marca michael course sale a 60 dólares en un color como gris esta coach parece que ya se las enseñe verdad de 120 y miren aquí rebajaron ya esta que es como charolada en color café era de 60 y la tienen ya por 41 esta tiene cierre en la parte de arriba y este otro compartimento al lado esas de junio en berk ya se las mostré a ver está en color cafecito es michael course esta era de 120 y la tienen por 84 dólares ya corre angosta y es ajustable la correa otra y ésta sale a 38 dólares y la marca es lodis corre ajustable nada más un compartimento esta calvin cenizó bonita 50 es lo que están pidiendo por ella tiene un cierre al centro y un compartimento con un botón a cada lado la correa es así es como un shoulder bag nada más y miren se acuerdan que les enseñé una mochilita de coral así pues aquí tienen el show que sale a 70 dólares cierran la parte de arriba este es hermosísima por el color es de la marca kate spade y sale a 70 dólares tiene compartimento aquí y otro ahí corre angosta ajustable otra de color súper diferente que sale a 40 dólares y es una calvin corre angosta también ajustable esta tiene el cierre y un compartimento a cada lado esto es que está en el centro aplicable esto está en un color es la marca de seats para el celular y ésta tiene el teléfono por el teléfono y un bolas de respiración y de la técnica para el celular y tiene su compartimento para el celular en la parte trasera la correa es angosta así es ajustable es decir si ya les enseñé esta calvin ahí está 60 dólares por ella que ésta tiene en compartimento con cierre el centro y un compartimento a cada lado miren el sling ya lo rebajaron era de 60 y lo tienen por 42 dólares de la marca calvin y aquí tienen otra rebajada que es una mochila de la marca michael kors era de 140 y la tienen por 98 dólares es así con su mk en todas partes esta original era de 358 dólares como la mente está buen precio verdad es como casi quiero decir que tamaño escolar junto en la sección de bolsitas regulares o sea las que no tienen amarradas vamos a empezar con esta de la marca jason wool es así no sé si alcanzan a mirar que el material como que brilla como en dorado esta tiene su cadenita así hasta la parte de arriba y miren ya está rebajada era de 30 y la tienen a medio precio o sea 15 dólares está muy bonita tienen una de la marca náutica creo que sale 23 dólares a no son 13 dólares tiene compartimento para el celular ahí y luego este compartimento aquí y su correa súper pero súper angosta parece que hubo rebajas en las bolsas como les dije no parece sino que hubo rebajas en las bolsas en esta semana 20 dólares por esta correa angosta ajustable también es de la marca skin matter estas se las he mostrado en diferentes colores en cierre y compartimento para las tarjetas ahí y aquí al frente están bien bonitas tienen otra ya rebajada es vegana era de 20 y la tienen por 14 dólares esta tiene cierre en la parte de arriba es toda negra y están en west está hermosa también lo que ya se las enseñe el otro riesgo y 20 dólares es súper pero súper barata a ver esta no creo que esa marca reconocida es de 11 dólares y la marca es y mo y es vegana esta ya ha llegado antes pero aquí tienen otra en este bello color nada más que lo único es que no tiene su precio bebé bien hermosa en 17 dólares la cadenita es así hasta la parte de arriba y miren este bonito color 13 dólares por ella y es handbags la marca me gusta correa angosta pero o si si es ajustable y aquí llegó esta keeping pequeñita crossbody 27 dólares por ella trae el gorilita también su cadenita o más bien su correa es así y creo que va a ser ajustable si lo es a ver esta que también me gustó es una crossbody malibu sky en la marca y sale a 10 dólares está bonita verdad como que se puede usar como crossbody o como una muñequerita miren ahí trae la otra correa miren esta en hot pink de la marca que viene siendo juicy couture hoy qué bonita 19 dólares por esta miren es así solamente un compartimento en la parte de arriba en color gris tienen esta que es así tamaño escolar de la marca 10 y ésta solamente tiene este compartimento de arriba y este otro ésta sale a 38 dólares creo que esa ya la hemos encontrado en diferentes colores miren ando en la sección de zapatos de niñito se hicieron curiositas estas tamaño 5 de las power puff girls salen a 13 dólares no son crocs ok miren unas botas en color rosa que dice que también son de niñita 27 dólares por ellas en tamaño 5 y éstas son koala burla de estos en tamaño de niños si tienen en diferentes tamaños salen a 30 dólares estos son tamaño 6 y son de la marca ante súper calientitos de la parte de adentro estas botitas rebajadas también eran de 30 y las tienen por sólo 10 dólares pero creo que son como botas para la lluvia no algo así todo esto es plástico plástico y este es otro tipo de material pero creo que si yo pienso que van a ser como para cuando llueve no sean ustedes son las que saben mis amigas miren otras en color rosa qué bonitas a ver bájate botita esta sale a 27 dólares tamaño 2 y la marca de ella es koala burla también vine a revisar la sección de chamarra saber que les ha llegado miren tienen este abrigo súper largo es de la marca bcbg y sale a 60 dólares se siente que va a estar bien calientito así es de la parte de adentro y esto es en tamaño extra pequeño este saquito marca true sale a 18 dólares tiene un tamaño pequeño este es así y es larguita también a ver ayúdenme encuentre la etiqueta aquí la tiene 65 dólares es lo que nos están pidiendo por esto es negra negra ok en color hot pink este saquito que es de la marca tic en white sale a 30 dólares esta es la delgada no es muy gruesa la marca de este es esta y sale a 27 dólares es una chamarrita un tamaño pequeño también 10 así y esta es de estas presión 38 dólares en tamaño 6 saquito de la marca Ralph Lauren 60 dólares por este y también es tamaño pequeños a ver vamos a brincarnos a los tamaños un poquito más grandecitos no que es lo que más me piden esto me gusta esta delgadita no está adultos a sale a 30 dólares y la marca es ésta dice que es material reciclable esta es la marca esta es de la marca wrangler 20 dólares tamaño mediano gkny en tamaño mediano miren qué bonita esta sale a 30 dólares un abriguito pero está bien delgadito no está nada de grueso 35 dólares por él y es marca solitaire estas son de la marca rachel y salen a 27 dólares todo esto me gusta mis amigas en una de la marca al en tamaño mediano por 40 dólares este es así y es bien calientito con su gorrito en la sección de suéter para mujer tienen estos con sus piedritas está bien bonito de este verdad es así y sale a 15 dólares la marca es love scarley tienen este otro este tiene más piedritas y sale a 17 dólares esto que les estoy enseñando es tamaño mediano este semiso bonito está súper largo y sale a 30 dólares en eso es así no les digo larguísimo esto es de la marca micro course dice que es suéter y sale a 25 dólares marca micro course es negro negro otro micro course en tamaño mediano por 30 dólares nada más que se mira un poquito grandecito color negro negro que estos con este color de etiqueta solamente llegan para el tiempo de navidad o de invierno es así de la marca tiki en white y sale a 25 dólares y sale a 25 dólares así de la parte trasera la tela es súper suavecita y calientita pero como les digo así nada más los van a encontrar en el tiempo de invierno o para navidad que es lo mismo verdad este también se siente que va a estar bien calientito la marca es olivero y sale a 25 dólares es así con su gorrito que rico se siente ya por fin mis amigas va a empezar a bajar la temperatura por aquí que ya nos hacía falta porque ya quedamos medios cocinados ando en la sección de cocina y miren se me hizo muy bien este paquetito vienen cuatro piezas o sea este para el horno y luego tienen este molde para hacer pasteles o lo que ustedes quieran hacer este redondo y luego este a rectangular parece que ahí abajo también se mira uno para cupcakes por 10 dólares está muy pero muy bien dice que es un juego de 5 así que sí sí trae el de los cupcakes también ahí dentro o me acabo de dar cuenta que este dice que cocina los huevitos súper rápido sale a 13 dólares está bien me gusta que los haga rápidos que es esta otra maquinita es la de hacer nieve que ya rebajó en precio a sólo 10 dólares originales era de 15 creo que ya se los había enseñado en otro vídeo para hacer jugo en 5 dólares ahí tienen otro en el mismo precio para rallar el queso en 3 dólares y miren para hacer dulce de ese de azúcar cotton candy a ver en cuánto sale es era de 30 y lo tienen por 21 parece que alguien la abrió me hubiera gustado que estuviera cerrada para mi nena a ver si si funciona para cocinar sus pizzas este sale a 7 dólares y este otro creo que puede ser del mismo precio no tiene el precio pero bueno miren otro set de cuatro piezas este trae todo es incluido y sale a 12 dólares y aquí tienen otro que creo que trae tres piezas este es de 12 ando en la sección de casa y miren las almohaditas halloweenas que tienen esta sale a 13 dólares a verla de abajo tiene como una de la araña una calaverita una manita a ver si le encontramos el precio está 15 dólares por esta como que esas tienen más color no están más diferentes tienen esta con murciélagos que sale a 25 dólares pero estas son dos y están pesaditas y esta pequeñita y es de 15 dólares en color morado aquí tienen una más pequeñita aún que es así esta está pesadita sólo 13 dólares miren en los tapetes tienen este que dice hello pumpkin o la calabaza en español no se oye tan bien miren ese sale a 9 dólares y luego tienen este halloween que sale a 8 dolaritos tienen este que es para la cocina es bastante grande y salía 18 a ver vamos a revisar en estos que están aquí en la parte de arriba este está aburrido para la temporada en color como gris va a ser casi del mismo precio que el otro que les acabé de enseñar ahorita 18 dólares miren otro del mismo tamaño va a costar exactamente lo mismo miren tienen este este es delgadito pero creo que se va a resbalar o no no se resbala 5 dólares por él uy este de girasoles está bonito en 5 dólares miren este va a ser del mismo precio también que colores y ya si no les gusta lo muy chillante tienen este que es del mismo precio estos son para la parte de afuera o para la entrada 7 dólares 7 dólares el otro día les enseñé estos que son bottoms de la marca tommy help figure les dije que esté la fresca delgadita miren llegaron en color negro misma marca mismo precio son negros negros y luego tienen chorecitos así calvin también son bottoms de pijamas y salen a 13 dólares a ver revisemos a ver si llegó algo más estos son de la marca odd y son así en tamaño grande por 20 dólares están bonitos todos a ver vamos a revisar en las chamarras a ver si llegó algo nuevo que vamos a empezar aquí en el tamaño grande esta dice que es de 30 dólares y la marca de ella es voy a ello y es así esta creo que no va a ser marca reconocida también sale 28 dólares 20 dólares por esto que también al igual creo que no es marca reconocida miren está en 40 esta es de la marca 10 en este color sale 50 dólares tiene gorrito sus bolsitas miren esta marca giant súper calientita por 25 dólares esta sí está grosecita en color verde New Balance que es así tiene su nb en toda la chamarra 40 dólares por ella chalequito de la marca Calvin 40 dólares en tamaño grande es negro negro están bien una jiquis pero es un rompe vientos al bajo precio de 25 dólares y ya en los tamaños más grandes que es el extra grande tienen esta de la marca Calvin sale a 50 dólares esa a ver cuélgate chamarra y creo que de marca es todo lo que tienen una Levi's que es así me gusta el color es del bajo precio de 50 en la sección de pants de hombre tienen estos que salen a 21 dólares en tamaño grande son así de la parte de abajo y son de la marca Adidas repetición aeropostal en 13 dólares estos son así y así de la parte de abajo repetición otra vez RBX por 13 dólares esta es tela súper delgadita y es así otra vez repetición trajeron dos de cada uno 13 dólares por este que es negro negro y es de la marca Champion un Reebok precio original de él era de 70 dólares lo tienen aquí por sólo 20 y es así suelto de la parte de abajo también Reebok Reebok más Reebok un Puma en 22 dólares y este es de la marca Legend que sale a 13 dólares en color gris es así otro Puma en color negro por 22 dólares y este es negro negro este sí está grasecito miren Puma tela delgada 22 dólares por él y es suelto de la parte de abajo bueno mis amigos y amigas creo que aquí los voy a dejar que el Eterno me los bendiga gracias por haberme acompañado nos vamos a mirar a la siguiente bueno espero y nos miremos que el Eterno me los bendiga y me los guarde hasta la próxima adiós Música 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 Música